¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal Hoy estamos con nadie Y vamos a subir SlimCon SlimCon Vale chavales No sé qué Es que yo me apunto las cosas Aquí en mi papelito Para hacer los vídeos Así Y cosas Después de este vídeo Haré un vídeo con Si y tú Haré un vídeo con Si y tú De dejar No digo No digo spoiler Será de Clash Royale O no sé SlimCon Si tiene Mira Espera Estos Tengo estos O estos O estos O estos Luego estos Luego estos 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 Luego channels Luego todos Así La baza Claro Esto Normalmente me pongo Hala Tío Dibugazo Esto sirve Para Para ir Mucho más alto Mira ¿Ves? Esta moneda De dedo Me la llevo Para casa La moneda La moneda Os preguntaréis ¿Para qué sirve? Sirve para Para Hacer una cosa Para conseguir Slings No Venga Toma Te dan Slings ahí No Tienes que conseguir Una De una manera Con Matarme 21 monedas Por 3 Cada vídeo Voy a ir cortando ¿Vale? Porque si no Se hace muy largo El vídeo ¿Vale? Saludos a todos Mis suscriptores Y pasaros por Canal De YouTube Como todos Los vídeos Que digo Hoy no estoy Con ni un amigo Porque Ni un invitado Porque No sé No he quedado Me pregunto Si quería Grabar uno Y Y no dejaban A ver ¿Qué es esto? No sé Tío ¿Qué es? Acá 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 Este juego Acá Acá Vamos Seguimos Tengo algo aquí Tío ¿Qué cojones? Yo tengo algo De pequeño Tío Es de pequeño Y no entiendo La letra Más o menos Entiendo Bueno Ahora me gasto vida Porque Porque si Supero Mi récord ¿Qué cojones? Aquí ya se ha quedado Algo Antes era mi récord Oh Qué Qué Suerte No me puedo matar Tío No Tío 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 Estaba a 42 No 64 monedas Las monedas Consisten Para Para ir por Aquí Tirar A lo mejor Consigue más monedas Y consigue Si consigo uno De esos dos Slings Pues Tengo Toda La más corta Toda La colección De eso No me voy a gastar Dinero Me voy Y vuelvo Mierda No funciona Esto Esto Zona A ver chavales ¿Cuál Nos ponemos? La meja Tengo una coronita Tío Uff Así la corona Nos da buena suerte Tío Porque Esta corona A veces te anda En ese desafío Que he intentado Que no me he gastado Las 25 monedas Y Si superas El récord mundial Te dan una moneda Hay una moneda Una corona A veces Y si no te la dan Te dan 25 monedas Vida 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 Toma Vida por vida Jeje Bueno El primero 25 El de El vídeo De 25 Ponedme por los comentarios Cuáles juegos Quieres que suba A ver chavales No sé por qué ahora me sale Todo esto Voy a grabar casi todos los vídeos En mi cuarto Estoy intentando Subir otras cosas Otros juegos Pero he estado jugando Y Y no me gustan A veces Algunos Ya no sé Qué coño es esto Es que me pongo aquí Pon He puesto Slimcon No Entonces Ahora recorto Y me falta una cosa Para hacer Me falta una cosa Para hacer No voy a hacer Spoiler Porque si no Os va a molar Os va a molar Mucho El teclado Lo siento Por subir tantas cosas El teclado Pero Luego subirán Muchos juegos ¿Sabes? Ahora se ha bugado No sé cómo Pero Seguimos Hemos visto No sé Si nos han dado Las monedas Creo que no 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 Cuesta mucho Cuando te toca Ahí Además Es que va muy Bagueado Bagueado Es que Va Mal Qué suerte Tío No me iba Hay que tener Suerte Para eso No Tío Ahí No Mierda No voy a gastar Vida Porque Estoy ahorrando Unas cositas Que me voy Voy a hacer En otros vídeos Si estoy muy Cerca de mi Record La uso No Sí Sí O sea Cosas rojas Y Y Y Y Y Y blanca No sirve Para nada Si le das Te rebota Y ya está Vídeo 25 Depende Que vídeo Lo haré Súper rápido Estoy en mi Cuarto Y el Wifi Está Abajo Por eso Me mola A veces Por eso Me mola A veces Esto Tío Porque Cuando A veces Grabo Aquí En el En el En el En este Vídeo Hacen No Necesito Ver El Vídeo Me mola Voy a hacer Una tiradita Y en tres minutos Se vendrá la ruleta Chavales A ver si me dais suerte Y me conseguís uno de esos dos slings Y Doscientos monedas Claro Toma Que dices que no le doy Ah vale Yo digo Como no le doy Mierda Me dejí la almeja Es verdad Bueno Un accesorio A ver si se gana Claro Ah El cual Ostras Que guapo Maravísimo Voy a jugar con un combi Carme Carme Es que no se porque va tan mal Este Este que parece un tondo Donde Donde es En esto No No Ostras Que guapo Tío Era más bien así Y las orejas Oh tío Si Podría Poner esto Tío Ostras Que guapo Tío Voy a poner Amarillo Amarillo Perfecto Perfecto Ya está Tío Juego con este Que roto mis tijeras Pues no Vamos allá Tío En un minuto Se viene la ruletita Espero que me deis suerte Y me toque 250 50 chavales Un monedita Toma No digo Por qué Por qué Toma Un video Si me ponéis Preguntas Por los comentarios Yo en algún video Os Os Las Responderé Claro Como siempre Es que si no me escribís nada No puedo hacer nada Venga Vamos a seguir Chavales Me espero 20 20 segundos Bueno chavales Después de esta tirada De la ruleta Si me toca 100 O 125 O 250 Apago Apago ya el video Porque Se está alargando Ojalá Toma Toma Me habéis dado La Fucking buena suerte Chavales Ojalá me deis otra vez La buena suerte Ojalá me deis otra vez La buena suerte Venga Jugar Rápido Tío Me da igual Si no consigo La moneda Tío Quiero una slim Me da igual No Chuta No Chuta No Chuta No Tío Hago un corte Y a ver si consigo 11 moneditas Vale chavales Bueno chavales Voy a cortar el video Y cuando tenga 200 moneditas Pongo y acabo el video Vale Bueno chavales Para mi ha sido Un minuto Porque he hecho Cuando he cortado el video He parado He parado He hecho una partida Me ha tocado una moneda Y luego Bueno creo que dos Y luego Sabes que me ha pasado Me ha tocado un video De 25 monedas Y yo Que dices tan rápido Tío No chavales Bueno hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado Darle like Suscribiros Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias!